Hola, buen día a todos. Yo soy Agustina Llano, soy veterinaria, trabajo en el campo experimental de la división nutricional de ACA. Me acompaña el doctor Andrés Girotti, que está en la zona de Bahía Blanca. Bueno, la estación que nos toca ahora es el estadio siguiente al que acaban de ver ustedes del destete hiperprecoz. ¿Qué hacemos con el ternero una vez que sale del corral del destete? Nosotros más o menos tenemos que los terneros a la salida del destete del corral hiperprecoz tienen un peso promedio de 64-65 kilos. Tratamos para esta categoría siempre de procurar el pasto de mejor calidad posible. Si tenemos que elegir a qué categoría del campo le vamos a dar la mejor calidad de pasto, siempre tenemos que decir que es para los terneros. Nosotros nos estamos suplementando hasta los 100 kilos de peso vivo con un kilo de arranque terneros de ACA, que es un iniciador que tiene 18% de proteína. Ahora, ¿por qué decidimos nosotros que esta suplementación va a ser hasta los 100 kilos de peso vivo? Bueno, nosotros hacemos el siguiente paralelismo para tomar esta decisión, porque es variable acorde al pasto que voy a tener en cada campo y acorde al año a diferentes factores. Nosotros decimos que vamos a cortar la suplementación en el momento en que yo podría destetar a un ternero sin ofrecerle a un ternero convencionalmente y no se desmejoraría su estado si no recibiera suplementación. Es decir, en el caso que estamos hablando de estos terneros que cortamos la suplementación a los 100 kilos, elijo ese peso porque yo podría, en el campo, en las condiciones que tiene el campo experimental, destetar a los 100 kilos y ese ternero solo a pasto no perdería condición corporal. Nosotros en estos terneros estamos manejando ganancias arriba de los 700 gramos por día. Manteniendo estas ganancias, que por supuesto no van a ser estables, sino que van a tener ciertas fluctuaciones, vamos a lograr tener un individuo terminado más o menos a los 18 meses de vida. Lo que me importa, el concepto que más me interesa que ustedes se lleven hoy, es que, vengan, estos terneros que están acá son del campo experimental. Tienen 8 meses y medio de vida y están pesando ahora 208 kilos. O sea que, ¿qué inferimos de esto? Que estos individuos, a pesar de haber sido destetados hiperprecozmente, no se ven resentidos ni en su crecimiento ni en su desarrollo, mucho por lo contrario. Como tienen un mejor desarrollo ruminal, son mucho más eficientes y tienen este peso que puede ser igual o muy superior al de otro ternero que fue destetado después de estar 6 meses al pie de la madre. En el caso este particular, se puso solo para esta exposición, para mostrar una práctica que se realiza en el norte del país, en el Chaco o Santa Fe, que es la suplementación con silo de girasol. En esas zonas, los productores tienen como opciones utilizar sorgo o girasol. Y entre estas dos variables, encuentran que el sorgo les ofrece un tono proteico muy inferior, de 8%, mientras que el girasol tiene 14, 15%, y además el valor energético es muy inferior también en el sorgo, por eso es que ellos optan por realizar esto. Es un girasol que se usa de silaje, un girasol especial, y es una cosa particular para una zona que si ustedes llegan a estar más interesados o quieren hacer alguna consulta, pueden hacerla cuando terminan el recorrido en el callejón central, que hay profesionales que están bien a tono con ese tema. Una vez terminado ese periodo de suplementación de los 100 kilos, van a pasar a una invernada, que ahora les va a contar el doctor Girotti. Bueno, en este caso, bueno, estaba hablando del silo de girasol, todo va a depender según la zona. Si estoy en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, lo que se hace para cubrir ese bache de los verdeos de verano hasta que tenemos producción de verdeos de invierno, se usa o silo de sorgo o silo de maíz, en cada caso suplementando. En el caso del sorgo, con un poco de energía y proteína, ya sea con un concentrado de maíz o con un pele de girasol o pele de soja, y en el caso del maíz, haciendo una suplementación proteica. Todo va a depender también del tipo de establecimiento que tengamos y cuál va a ser al fin de los animales. Como les decía Agustina, lo que tratamos es que tengan un aumento de 700 gramos promedio hasta los 400 kilos que van a entrar en este caso al feedlot. Pero en el caso de que nosotros vendamos terneros de 200 kilos, puede ser un establecimiento de cría puro y no se hace la recría adentro, lo que tenemos que tratar de darle la mejor comida posible. Si bien pueden sobrevivir en las pasturas y se crían bien. Los terneros, los novillos, digamos, que tenemos... Me quedó corto el cable. Los que tenemos acá en la alfalfa son novillos, son terneros nacidos en el 2009, son nacimientos de septiembre, agosto, septiembre, octubre del 2009. Lo que se hizo con estos animales, hoy están en 329 kilos de promedio el lote, están con un aumento de peso de 500 gramos por día aproximadamente. Estos terneros, después de la etapa de corral, cuando llegaron a 110 kilos, que se los dejó de suplementar, fueron a un sorgo forrajero. Lo que yo nunca haría con los terneros, pero era parte de una experiencia. A ver cómo reaccionaban los animales a una no suplementación. Fueron un sorgo sin suplementación energética, proteica o de núcleo. Los animales tuvieron una ganancia en esa etapa de 300 a 500 gramos por día. Se usaban cargas de 8 animales por hectárea, con unas cargas instantáneas de 200 animales por parcela. No es lo ideal. Yo recomiendo nunca restringir a un animal de menos de 200 kilos. Porque si no, el compensatorio ese lo perdemos. Un animal que queda arruinado, que va dando vuelta en el campo durante un montón de tiempo, y no lo terminamos engordar nunca. En el caso de estos animales, van bastante bien, pero no han llegado al objetivo que se busca. A esta altura tienen 18 meses, lo que tendrían que tener es cerca de 400 kilos para poder entrar después al field-lot. Vamos a hablar un poco también de las cargas que se pueden después manejar en el campo. Nosotros buscamos destetar el ternero chico y priorizar los terneros porque a la vaca, una vez que le sacamos el ternero los 30 días, le bajamos los requerimientos a la mitad durante todo el año. Está solamente 30 días con el ternero. En el resto del año, en promedio, nos va a consumir 7 kilos de materia seca cuando una vaca en cría tradicional consume 13, 14 kilos de materia seca por día en el año. Eso nos va a permitir, según donde estemos, la zona que estoy yo cuando les hablaba en un momento de carga, me miraban para matarme porque no había ni comida, no era aumentar la carga, era salvar la vaca y criar el ternero lo mejor posible. Pero lo que se busca es hacer un poco más eficiente, intensificar la cría, manejar cargas mayores tanto en las vacas como en los terneros y hacer una rotación rápida del capitán. ¿Está bien? La vaca cuando nosotros le sacamos el ternero ese a los 30 días, tiene un aumento de peso de 700 gramos por día, más o menos como si le éramos 2 kilos y medio de maíz. Porque toda la energía que estaba guardando para producir leche, energía, minerales, nutrientes, lo que sea, se lo queda para ella. Hay un celo muy rápido, los 15 días, entre 10 y 15 días después de que le sacamos el ternero, y los porcentajes de preña son altos. No se van a preñar todo en el primer celo, pero hay arriba del 90% de preña siempre. Gracias.